Hola curiosos y curiosos, soy JJ. Bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy hablaremos sobre un personaje muy curioso, Napoleón Bonaparte. Hablaré de varias anécdotas sobre él. ¿Quieres saber más? Acompáñanos. A ver si me sabéis contestar esta pregunta. ¿Cuándo Bonaparte dejó de ser Bonaparte, para pasar a ser Napoleón? Esta redundante pregunta, aparece en la mente de cualquiera que haya leído una biografía del personaje. Este personaje, nacido en Córcega, que gobernó Francia, ya que enseguida se puede observar esta diferencia, entre el joven general Bonaparte y el emperador Napoleón I. Pero cuando Bonaparte se convirtió en Napoleón, ¿por qué dejó de ser un ciudadano o un primus inter pares, para convertirse en un emperador muy próximo a ser un dios al estilo grecorromano? ¿Qué le hizo cambiar su idealismo revolucionario por el absolutismo? ¿El poder? ¿La fama? ¿La idolatría de los demás? ¿Será cierto aquello de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente? Pues bueno, el cambio oficial que sufrió este personaje, el cambio que le llevó a abandonar su categoría de ciudadano Bonaparte, para ser simplemente Napoleón, es la coronación en la Catedral de Notre-Dame de París, el 2 de diciembre de 1804. Este acto simboliza el ascenso definitivo, que el Corso había ido asumiendo a lo largo de los cinco años de consulado. Sin embargo, este solo sería la transformación de cara al público y la opinión internacional. El auténtico cambio, había tenido lugar en otro momento. Divagar sobre una fecha exacta, sería un error, ya que es imposible fechar un pensamiento de un hombre que hace dos siglos murió. Pero podríamos llegar fácilmente a una conclusión razonable, si tenemos en cuenta dos fechas clave de la vida de Napoleón. En primer lugar, el 9 de noviembre de 1799, apoyado por el ejército y diversos políticos, Napoleón dio un golpe de estado, que lo llevó a convertirse en cónsul de la República de Francia, dejando de ser un mero espectador de la intricada política revolucionaria, para pasar a ser un actor protagonista del juego. Y en segundo, el 2 de diciembre de 1805, exactamente un año después de su coronación, cerca del pequeño pueblo de Austerlitz, la grande armée de Napoleón, derrotó de forma increíble a los ejércitos de la tercera coalición. Teniendo en cuenta estos dos hechos, con lo que Napoleón llegó a lo más alto, debemos suponer que la fecha que buscamos, se encuentra entre ellos, pero ¿cuándo exactamente? Antes de pasar a concretar una fecha, deberíamos tener en cuenta los motivos que provocaron este cambio radical en la mentalidad de Napoleón, que estuvieron en su forma de ser, desde que ingresó en la escuela militar de Embriens, y fueron también los motivos que lo hicieron sobrevivir a lo largo de su carrera. Hemos estado hablando del poder, incluso podríamos afirmar que el principal motivo de su cambio fuera este. Pero más que el poder, lo que era típico de la personalidad del emperador, no era en sí el poder, sino el deseo de poder, es decir, la ambición. Y es que fue esta la ambición que lo llevó a triunfar en Tulum, en Austerlitz y en una larga lista de campos de batalla, e incluso le favoreció en su regreso, después del exilio en Elba. Pero al mismo tiempo, fue esta la que lo perdió en Moscú, Leipzig o Waterloo, llevándolo a su desgraciado final en Santa Elena. Ya puestos en precedentes, tanto de historia como de psicología napoleónica, debemos considerar que, aun siendo el líder de Francia entre 1799 y 1803, Napoleón seguía considerándose hijo de la revolución, y un ferviente seguidor de sus ideales. No sería hasta que el ministro de policía, Fouché, le sugirió el imperio a finales de 1803, que se le pasaría por la cabeza tal idea, ya que el joven Bonaparte, era un hombre con unas ideas firmes, por lo que el golpe de estado de finales de 1799, no fue la fecha que le hizo cambiar. Pero, si lo pensamos bien, tampoco debe ser la coronación de diciembre de 1804, ya que, en ese instante, ya se había producido el cambio. En aquel momento, ya se creía alguien lo suficientemente poderoso, como para coronarse a sí mismo. Entonces, ¿qué sucedió durante la primera mitad de 1804, que implicara un cambio en el equilibrio de poderes internos y externos de Francia, que hiciera que Napoleón se creyera invencible? El 21 de marzo de 1804, la oposición al gobierno de Napoleón, fue eliminada. El pariente más cercano a los Borbones, y muy posible líder de las conspiraciones contra Napoleón, el duque de Engen, fue secuestrado y ejecutado de forma sumaria, logrando de este modo, que el pequeño corso actuara por primera vez, como un dios, eliminando a un hombre a su placer y deseo, a pesar de que se acepta, que tal vez no estuvo involucrado directamente. Podríamos afirmar, y estaríamos en lo cierto, que después de la muerte del duque de Engen, Napoleón ya no tenía enemigos que no lo temieran, estaba solo ante el poder, era el único que podía dirigir Francia hasta la cumbre. Esto, justo a su carácter claramente ambicioso, provocó que él mismo, se encargara encima de sus espaldas, el peso de un país, de un imperio, y fue también el factor que hizo, que el corso cambiara el chip, a pesar de que en los discursos y arengas, se siga considerando hijo de la revolución. Y claro, pasó de ser, un joven militar, idealista y ferviente seguidor de los ideales de la revolución, a un monarca absoluto, ilustrado con el único objetivo, de ser el amo de Europa y del mundo. Por cierto, una curiosidad, ¿por qué se cree que Napoleón era bajito? En cuestión de tamaños y dimensiones, casi todo es relativo, todo depende de con quién o con que se compare, y parece lógico pensar, que para decir de alguien, en este caso Napoleón, que es alto o bajo, la altura media de la época, sería un referente válido. Así que, si la altura media en Francia, durante finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, era de 1,64 metros, y Napoleón medía 1,69 metros, ¿por qué ha llegado hasta nuestros días la idea errónea de que Napoleón era bajito? Y es que, incluso era más alto que el inglés promedio, que era 1,68 metros. Pues bien, fue por culpa de dos personajes, el propio Napoleón y el caricaturista británico James Gilray. En 1804, Napoleón Bonaparte creó la Guardia Imperial, un cuerpo de élite dentro de la Grande Armée, que inicialmente se encargaba de la seguridad personal del propio emperador. Con el tiempo, esta unidad se convirtió en el cuerpo principal en combate y fiel reflejo del poderío militar francés de la época. Pues para formar parte de este grupo elitista, había que cumplir una serie de requisitos, como haber servido un mínimo de ocho años en el ejército, saber leer y escribir, haber demostrado valor en la batalla y tener una altura mínima de 1,78 metros para los ganaderos y 1,79 metros para los cazadores. Así que, si el grupo de soldados que rodeaban a Napoleón constantemente eran significativamente más altos que él, es lógico que éste pareciese bajito. Y el otro responsable de la fama de Napoleón de ser bajito, fue James Gilray, un caricaturista británico famoso, por sus ilustraciones basadas en sátiras sociales y políticas, siendo especialmente incisivo con el rey Jorge III y Napoleón. En dos de sus ilustraciones basadas en los viajes de Gulliver, representó al rey Jorge III y a un insignificante Napoleón. En otra, junto al primer ministro William Pitt, también representó a un Napoleón de tamaño casi insignificante en relación al comensal británico. ¿Curioso no? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y si es tu primera vez en Historias de la Historia, dale a este botón de aquí y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia, estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.